Lo cantamos con todo el corazón ¡Aleluya! ¡Aleluya! Él es mi rey, no hay otro como él Todos los días alabanzas yo le canto ¡Aleluya! ¡Aleluya! Él es mi rey, por tu acto yo le amo Él es mi rey, no hay otro como él Todos los días alabanzas yo le canto ¡Aleluya! Él es mi rey Está aquí, está aquí ¡Aleluya! ¡Aleluya! Lo siento en mí Lo siento en mí ¡Aleluya! ¡Aleluya! Él es mi rey, no hay otro como él Todos los días alabanzas yo le canto ¡Aleluya! 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 Todos, 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 todos ¡Aleluya! 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 ¡Suscríbete al canal!